Aplausos 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 Ya van más de cinco mil años Y no se conoce una muerte Hasta allá de falsas propagandas E inalaremos nuestra suerte Miremos la realidad No se puede seguir mintiendo Y enfrentemos a la sociedad Para lograr su consentimiento Muchas propiedades Terapéuticas Y una alegría Espiritual Alivio Alcance Alcance Muchas propiedades Terapéuticas Y una alegría Espiritual Alivio Alcance Y una alegría Y una alegría Y una alegría Y una alegría No se ven Aplausos También No se ven real Alcance Alcance ¡Turco! ¡No destruimos la naturaleza! ¡Porque destruimos la vida! ¡Volamos las corazones! ¡Volamos las corazones! ¡Volamos las corazones! ¡Muchas propiedades terapéuticas y una alegría espiritual! ¡Alivio al canse de la ciudad, de la que nos ha conocido a un chancón! ¡Muchas propiedades terapéuticas y una alegría espiritual! ¡Alivio al canse de la ciudad, de la que nos ha conocido a un chancón! ¡Muchas propiedades terapéuticas y una alegría espiritual!